y ahora sí mi gente bienvenidos una vez más yo soy Dennis el maestro y en esta ocasión queremos enseñarles qué hacemos en este tipo de puertas aquí miren donde está el piso y está el piso que tenemos una diferencia de altura y en la puerta aquí vamos a poner algo entonces usamos esto que es un reducer, bueno llamamos reducer, entonces quiero mostrarles este tipo de reducer que mandan por si usted compra en el trabajo que usted va a ocupar uno de estos pues ya sabe qué hacer cuando yo lo encontré la primera vez no sabía qué hacer con esto y cómo hacer el reducer y no me trabajaba porque quedaba un medio malo mire esta cosita amarillita usted lo puede hacer como usted quiera aquí vamos a hacer un reducer que ya lo cortamos este que queda así mira que va encima venga para acá cerca entonces esta cosa mira tiene unos hoyitos aquí aquí tiene un hoyito y ve este piquito usted lo mete así y mira y nomás lo raspas así y después le quitas esto ok y ya te quedó así y mira tú lo pones aquí y queda perfecto ok quedó perfecto pero digamos que tú lo quieres diferente ahora digamos que tú lo quieres más cerca y quieras hacer un team molding porque este es un team molding este es un reducer también lo mismo mira también lo mismo mira también lo mismo mira aquí tiene otro piquito y tú metes este aquí y no me lo rayas así mira lo voy a hacer así papa ahí está mira este reducer ahí este es un team molding y el team molding va cuando el team molding tú lo pones tiene que estar al nivel de los dos el piso y este al mismo nivel y cuando tú lo pones queda así perfecto en esta ocasión vamos al reducer el reducer es mira aquí queda alto y aquí queda bajo la parte más baja va a ir aquí y esta parte que va aquí de encima y nos va a quedar así ahí me lo va a quedar queda así y ya le ponemos glue y a este tipo de como es cartón se le puede poner clavito encima y ya le ponemos dos clavitos chiquititos y queda listo así es que ya saben mi gente yo soy Dennis el maestro y si quiere más videos usted puede suscribirse a nuestro canal para enseñarle acerca de pisos de madera hasta la próxima hasta la próxima